una superproducción sin precedentes como ninguna otra los más impactantes exteriores realizados en todos los rincones de nuestro país con la más deslumbrante fotografía impecable diseño de vestuario un maquillaje de máximo detalle y espectaculares efectos especiales todo todo para entregar por primera vez una alta definición en imagen y sonido guerreras y centauros un amor de leyenda muy pronto te ves sonríe contigo